El que ve la tempestad y no se inca es el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato, Javier Usabiaga Arroyo, siempre caracterizado por su claridez o claridosidad, no sé cómo se dirá, con que se refiere a los problemas que enfrenta su dependencia, que no es claridad precisamente. Hoy dijo aquí en León que las manifestaciones de agricultores en Celaya e Irapuato que han tomado dependencias federales son simple afán de protagonismo. Incluso dijo que los que participan en ella no todos son agricultores ni trabajadores del agro guanajuatense. Esto cuando participaba en el lanzamiento de la campaña Marca Guanajuato, compra lo hecho en Guanajuato. Javier Usabiaga dice que es imposible que las autoridades estatales o federales atiendan la contingencia de las plagas que han afectado al campo. En parte se deben a falta de precaución de los propios agricultores. Entonces les echa la culpa. Refirió que el pasado martes personal de la ESDAIR atendió a los afectados y se acordaron distintos apoyos. Sin embargo, también aclara que no es posible que haya una ayuda en efectivo para los productores agrícolas ante lo complejo que resultaría identificar quiénes tuvieron pérdidas y quiénes no. Así lo dijo. Escuche usted a Javier Usabiaga. Es totalmente irracional. Es muy difícil, es imposible poder atender una contingencia de esa naturaleza. Se atienden las contingencias que son de carácter general, que son de carácter catastrófico. Esto es una consecuencia de una plaga mal atendida. Podemos enotar todos los aterrantes que ustedes quieran, pero al fin y al cabo es parte del negocio agrícola. Más que atendidos. Yo me doy una pregunta. ¿Cuántos de los que están ahí realmente son productores? ¿Usted cree que es tendenciosa esta manifestación? ¿Traer algún otro fondo? Realmente esos tipos de acciones, cuando las demandas son legítimas, siempre se han sido atendidas. Cuando no hay manera de atenderlas, entonces cuando realmente no hay forma de atender una demanda de esta naturaleza. ¿Cuál cree que es el fondo de la manifestación? En buscar protagonismo, en buscar que se atiendan algunas cosas que sí son legítimas y que se están atendiendo.